Música Hey amigos bienvenidos a un nuevo video de eFootballPest 2020 Yo soy Cuco Mosqueda les doy la bienvenida a mi canal Aquí comenzamos un nuevo video Y hoy tocó cajear o simplemente darle apertura Yo se que es muy bonito hacer aperturas Con la idea de que te salgan buenos jugadores La incertidumbre, tirar al azar y todo eso Y es muy bonito por eso cada semana me gusta juntar unos cuantos gps para darle aperturas Y traerlo y divertirnos junto con todos ustedes amigos Yo se que me han preguntado como farmeo tantos gps y todo eso Pero ya se los estaré trayendo un poco más adelante Porque vamos a estrenar una nueva sección en el canal y espero que les guste Así que vamos a lo nuestro y vamos a ver que grandísimos jugadores vienen Y espero tener la mejor suerte del mundo Bueno aquí lo tenemos a todas las bolitas negras Messi, Sergio, Oblak, King, Alisson, Mbappé Me gustaría llevarme a Mbappé este año No he podido tener ningún Mbappé Ojalá, ojalá Y si no cualquiera de todos estos Cualquiera, cualquiera Me interesa Nuevos repetidos Bolas negras, cheteadas, doradas De todos los que me salgan Con que sean buenos Así que vamos a ver si tenemos suerte Pero ahora lo quería comentarte Que era, que era Ah, si ya sé Suscríbete si no estás Dale campanita Y no te pierdas más cosas como estas Y si el video te gusta Y las aperturas te gustan Y las disfrutas juntos con nosotros Déjanos un buen like Para que nos apoyes Porque tu presencia en el canal Es muy importante Y viendo aquí Todos los que vienen De preferencia Ojalá sean todos los que me toquen No creo, no creo Porque no voy a dar tantas aperturas Pero ojalá Espero tener la mejor de las suertes Y llevarme de preferencia A todos esos que aparecen Principalmente estas bolitas negras Las deseadas Así que sin decir más Vámonos a las aperturas Bueno amigos Comencemos con la primera Págale y vámonos Seep Vámonos mi club Mándame a donde Ya sabes si quieres Mándame la hingada Pero dame buenas bolitas Y ojalá empecemos Con una negrita Desde un inicio Vámonos mi club Vámonos a donde Ojo en Inglaterra Ojo en Inglaterra Venga, venga No está nada mal Primer bolita dorada Empezamos bien ¿Quién es este? Este es Bale Bienvenido Bale Tenemos uno repetido Y le vamos a dar entrenamiento Al final del video Buen refuerzo Para el equipo dorado Buen refuerzo Vamos a ver Quien lo acompaña Dos bolitas plateadas No muy interesantes Lo único que destaca Es Bale Medio 80 Y sube 35 niveles Como les comento Los invito a ver El final del video Para que vean La cheteada Ojalá sea una buena Y lo llevemos a tope No me gustó mucho La cheteada Más que lo destacado Bale bola dorada Así que Vamos a darle un poco De prisa Y vamos por la segunda apertura Bájale Vámonos Venga MyClub Vamos a ver De nuevo Mándame si quieres A la engada Pero que se vengan Buenos jugadores Y así que Vámonos a donde MyClub Tú dime a donde Tú dime a donde Ojo ligas europeas Ojo ligas europeas Vámonos Vamos a La primer bolita negra Y es del Bayern De Múnich Vamos a ver Quien es este Vamos a ver Quien es este Es el 8 Ya sé quien es Javi Martínez Ahí lo tenemos Bien MyClub De que quieres Te portas bien Y das buenas aperturas Dos buenas aperturas Y aquí lo tenemos Javi Martínez Vamos a ver Quien lo acompaña Hijo de Tucci Dos bolitas plateadas Pero aquí lo tenemos 31 años Medio escudo Del Bayern De Múnich Medio 85 Y sube 26 niveles Este es muy bueno En media cancha Aunque sea un poco lento Recupera muchos balones Se anticipa Y sus habilidades Que lo destacan Es capitanía Espíritu de lucha E interceptador Y cabeceador Eso lo convierte En un jugador muy bueno Yo sé que le falta velocidad Pero es buenísimo Recomendado Y vienen dos bolitas plateadas Este sube 44 niveles Y este 41 Jugadores algo cheteados Pero no me interesan Así que Ya cayó la primera bolita negra Y vamos por otra apertura Págale Vámonos Seb Venga MyClub Si quieres de nuevo Mándame la hingada Hijo de Tucci Pero que sigan Las buenas aperturas Y vámonos A donde Ojo en donde Ojo en Francia Viene Mbappé En Francia Vamos a Francia Vamos a ver Otra bolita negra Bien MyClub Que bueno Que bueno Que bueno Y ahí lo tenemos Este es Menfi De Pai No fue Mbappé Pero bueno Bueno Todas las bolitas negras Son bienvenidas Y todos los buenos jugadores Bienvenidos a las plantillas Que tenemos Y ahí lo tenemos Vamos a ver Quien viene con el Quien viene con el Bueno No está nada mal Viene Milik Bolita dorada Y una bolita plateada Pero ahí lo tenemos Se da 25 años Jugador de huecos Del Olympic de Lyon Medio 85 Y sube 32 niveles No cuento con muchos Destacados Pero yo Tengo A los originales Y me gusta tenerlos Tiene habilidades muy buenas Velocidad de 90 Que bueno Ese Tiene muchas habilidades Yo creo que a este No le cabe ninguna más Tiene cortapapeles Cortadas Sombrero Disparo Descendente Interesante Disparo descendente Si sabes manejarlo Sabes sacarle provecho Es muy bueno Ese tiro Para distraer a los porteros Y se clavan unos golazos Muy buenos Y ahí tenemos a Milik También Y la bolita plateada Que no Muy interesante Ya Sube No muchos niveles Pero bueno Que les parece Y los invito A hacer otra apertura Págalo y vamonos Zep Venga my club Ojalá siga la misma racha Ojalá siga la misma racha Vamos a ver Vamos con todo Vamos con todo Y se viene esto Y se viene esto Ojo en las ligas europeas Ojo en las ligas europeas Vamos a ver Vamos a ver Hijo de Toña Llegaron las bolas platas Pero muy interesante Makini Este lo tengo En mi equipo De bolas plata Y es muy bueno Y es muy bueno Y lo voy a entrenar Y otro recomendado Andrés Pereira Estos dos jugadores Cheteados Uno de 40 niveles Y el otro de 46 Así que al final del video Le vamos a dar entrenamiento A estos dos A Makini Y Andrés Pereira Y ahí lo tenemos El tercero No es muy interesante Pero bueno Lo bueno Lo bueno Que no se despreció Tiempo Ni gps Cayeron dos jugadores Mucheteados Para el equipo Plata Y refuerzos Así que Los invito a hacer Una más La última Y nos vamos Págale Zep Vamos My Club Con todo Venga Venga Vamos a regresar A las bolitas negras Vamos a ver Vamos a ver Ya nos merece La engada My Club Pero si quieres De nuevo Vámonos a Italia Ojo en Italia Venga Vamos a ver Vamos a ver Hijo de Tucci Yo creo que hasta aquí Le paramos Porque se acabó La suerte Y empezó a llegar La basura Así que Yo creo que Con estas aperturas Le damos Finalización A las aperturas Y nos vamos A los entrenamientos Fueron muy buenas Tuve buenas aperturas Así que Vamos a ver Cómo nos va Con los entrenamientos Viendo estas tres Bolitas doradas Que no les veo Nada de provecho Más que comida Para otros entrenadores Y así que Sin decir más Vamos a los entrenamientos De una vez Bueno amigos Comencemos con Andrés Pereira Que sube 40 niveles 40 niveles Los dos están igual Nivel 1 Media 77 Vamos a ver Con 3000 puntos Nos da 12 niveles Yo sé que 12 niveles Son muchos Pero puedo pedir más Ojalá que por lo menos Sea el doble 24 Así que Vamos Andrés Tengo mucha fe en ti Así que Le vamos a ver Varias veces Y nos vamos Con todo Dale 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 Sep Venga Andrés Vamos a ver Hijo de tu 17000 puntos Bueno Bueno No está nada mal Porque los primeros 20 niveles Con pocos puntos Suben fácilmente Y ahí lo tenemos Media 84 A 102 puntos Del siguiente nivel Te pasa No hay club Me los hubieras dado Lo bueno Que subió 3 4 cositas Por habilidad Que buena cheteada Para el equipo Plata Así que Ojalá siga subiendo Ojalá siga subiendo Y vamos en busca De otro jugador Bueno Turno de Makini Que lo tenemos En nivel 13 Media 81 Y aquí tenemos Al duplicado Con 3000 puntos Nos da Solamente 4 niveles 4 niveles Nivel 17 Ojalá que multiplique Por lo menos El doble Va a decir La máquina No quieres más Ojalá 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 Sea una buena Ojalá Sea una buena Tengo mucha fe Makini Porque es un jugador Muy destacado Y lo quiero En mi equipo Plata Al 100% Así que Le damos Varias veces Y vamonos Venga Hijo de Tucci Otros 17 mil Yo creo que Así van a ser De a 17 mil Te pasos Del club Pero bueno Nos dio Cuántos niveles Cuántos niveles 14 niveles Nos dio Media 84 Y subió 2, 3 cosas Por habilidad Resistencia 87 Salto 89 Que bueno Va pintando ahí Cada vez mejor Contacto físico 84 Porque me hace falta Más refuerzo Más fuerza En el equipo Plata Porque en el último partido Me fue mal Me fue muy mal Bueno amigos El último Y nos vamos Bailey Nivel 1 Media 80 Sube 35 niveles El duplicado Está a nivel 5 De 1 Nos da 12 niveles Ojalá que como tiene 2, 3 niveles Más me multiplique Más Así que espero Que sea la buena Bailey Vamos 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 Con todo Y ojalá Suban los puntos Así que Le vamos A ver Varios Y nos vamos Con todo Bailey Sep Vámonos Vamos A ver Hijo de tu 20 mil puntos Bueno Bueno No está nada mal Subió algo Subió algo Y ahí lo tenemos Media 85 Y los niveles Hasta nivel 24 Bueno Ya ves Quisiera que las aperturas Fueran mejores O las cheteadas Fueran mejores Pero no siempre se puede Pero quiero darte las gracias Por ver el video Si no estás suscrito Suscríbete Dale campanita Y no te pierdas Más cosas como estas Y si el video te gustó Déjanos un buen like Para que nos apoyes Porque tu presencia En el canal Es muy importante Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Adiós